Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de TQC, Total Quality Control. Soy Jaime Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y estamos desde el Estudio B, grabando uno de los episodios. Espero que todos estén bien. Y la verdad que desde la última vez que, desde el último capítulo, han pasado tantas cosas. Digo, lo principal es que Elon Musk compró Twitter, ¿puede? Sí, pues. Así que, digo, hay gente que está totalmente escandalizada. Hay gente que se lo esperaban venir. Entonces, yo sí, la verdad que, si soy honesto, a mí no me importa. A mí no me importa porque yo igual Twitter lo uso para ver noticias. Sí, para mí. ¿Qué otra gente dice? También, es como un feed de noticias. Sí, para estar en contacto con la cultura pop, si acaso. Pero no sé por qué la gente ahora piensa que ese tipo de cosas como que les va a limitar las libertades. Cuando tú no puedes tirar una piedra sin que caiga en un servicio que esté a la cabeza un ejecutivo loco. Bueno, él dice que la intención de él es precisamente eso. Que la gente pueda postear lo que le da la gana y no lo censuren. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Claro, mientras no hable mal de él. Sí, no. Pero, digo, como espada de tres mil filos, digo, eso cuando le das cuerda a los enfermitos para que se expresen y sean todas las libertades de presión que quieren, entonces obviamente se forma el caos, ¿no? Sí. Aunque es como que la noticia de la semana, la noticia del mes, pero yo, digo, si te pones a pensar que lo de Meta con Zuckerberg es dueño de todo, que YouTube forma parte del paradojo ese de Google, Google es dueño de todo. O sea, nadie, o sea, ningún app es bendito, ¿no? Sí. Sí, siempre hay una megacorporación detrás. Exacto. Nada, nadie lo hace, todo el mundo lo hace por dinero y por poder. Nadie lo va a hacer por libertad de expresión. Sí, el altruismo, eso no existe. Exactamente. Así que, el que se cree, como decía mi abuelo, el que se cree puro, se lo fuman. Entonces, si usted es una persona que no está de acuerdo, entonces, bueno, agarra su iPhone, bótelo, lo botas. Sí. Agarra Netflix, lo botas también. O sea, corta tu tarjeta de crédito y vete a la selva, porque no hay manera de poder eludir como que ese tipo de... Sí, la gente haciendo activismo en Twitter, desde un iPhone, construido en un... Eso es lo máximo. Cuando tú ves un buen post, dije, quejándose de la superficialidad de la tecnología, y abajo dice, dije, post it by Twitter, buy it for iPhone. Como que... Totalmente. Ese ha sido un tema a veces con gente que conocemos, gente que sí, a veces es bueno como alzar la voz para cierto tipo de cosas, pero a veces hay que como que jugar un poco con el diablo en su juego. Porque es muy difícil tratar de... como de hacerse el puro, again, y el que... ¿Me explico? Sí, es como decían, dice la Biblia, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Exacto. Entonces, a estas alturas, 2022, ya todo está... Tainted, ya todo está manchado. Sí. Todo está comprado. Lo que no han comprado todavía es el metro cuadrado en la Luna, yo creo que eso hasta allá se lo están repartiendo. Eso está más vendido. Nomás que no te has dado cuenta. Sí, entonces... La Luna, Marte también ya está vendido todo. Sí, está, los lotes... O sea, el real estate ya está... todo lo tiene Elon Musk. ¿Para qué tú crees que él está construyendo su SpaceX, su nave espacial, SpaceX para allá? Sí, ¿no? Ese va a ser un tema dentro de mil años que conversaremos en el próximo capítulo. Dentro de mil años. Ajá, el tema... no te sorprendan. Periódicos dentro de 500 años que digas, dije... ¿Qué es too much? ¿Es too much? Dije, a la hora de repartirnos Marte. O sea... Que yo no creo que dentro de 500 años, creo que dentro de 10 años. Sí. Y... Digo, si abren... Si abren un mall... Sí, cuando hagan las aerolíneas directas hacia Marte. Un buen hotel. Yo podría turistear. A mí no me interesa como que comprar terreno en Marte. Si ya se lo van a repartir. Sí, yo no tengo plata para comprar ni terreno aquí. Voy a comprar uno en Marte. Sí, o en la Luna. ¿Quién quiere vivir en la Luna? Nadie. ¿Quién dice que quiere repartir la Luna? ¿Hasta aquí? ¿Hasta poner las grandes bases esas sci-fi? Claro. Las burbujas esas de hábitat. O sea, para quedar encerrado. Ir a la Luna para quedar encerrado. Si está en cuarentena aquí para salir a cuarentena en la Luna o en Marte. Sí, parece una estúpida. Digo, Elon Musk puede hacer lo que quiera al final. Yo me imagino que nosotros visitaremos esos planetas en realidad virtual. En meta. Sí, en nuestros iPhones. Usando, ¿cómo se dice? iPhone 300. Usando tecnología, conexiones de internet, de corporaciones, energía eléctrica, que daña el planeta. O sea, nunca quedamos bien. El ser humano nunca queda bien. A mí lo que hace poco que salieron una foto de Marte, de la basura que tiramos en Marte. Nosotros no nos conformamos con tirar basura en la Tierra, sino que vamos a Marte a tirar basura también. Así que seguiremos tirando basura en la galaxia. Ah, sí. Las impactantes imágenes de actividad extraterrestre que era nosotros mismos. Ajá, exacto. Ay, Dios. Digo, esa noticia fue bien clickbait porque yo cuando vi esa noticia, créeme que no era con esa palabra. Era el disqueer en que encuentran restos de disqueer de actividad extraterrestre en Marte. Yo dije, oh, por Dios. Y cuando me meto era el mismo aparato cuando entró a la atmósfera que votó. Sí, ese era de nosotros que lo tiramos allá. Sí, y ahí quedó. Curiosity creo que se llamaba. Yo no creo que eso sea biodegradable. Eso quedó. Ah, no, eso está ahí. O sea, ya ensuciamos Marte. Sí, sí, sí. Y nadie vaya a limpiarlo. Exacto, nadie lo va a reciclar. Así que me imagino que están los abrazárboles que se pegan un tiro. Pues ya empezamos a ensuciar. Pero si esas son las que se envían al espacio, tampoco estamos ensuciando. O la galaxia es nuestra para tirar basura. Y también con el asunto ese de los satélites y la basura espacial. Y los trabajadores que tiran a esa casa. Pero bueno, a mí me sorprende ya lo que hace a la gente saltar en Twitter de las noticias y eso. Así que yo también esta semana me he puesto a ver bastante anime. Sí. Sí, me entra como una nostalgia. Me puse a ver Cabrera del Zodíaco. Wow. Que está en Netflix. Sí, como que en Netflix están como que bastante echando para atrás en algunas ciertas cosas que yo jamás pensé que iban a ver ahí. Pero Cabrera del Zodíaco sigue siendo lo más popular, ¿no? Sí, y sobre todo acá en Latinoamérica. Nosotros crecimos con Cabrera del Zodíaco. Exacto. Pero no fue de los primeros que yo vi. No, claro. Yo, imagínate, lo que yo me acuerdo de los primeros animes que yo pude haber visto fue Ninja Kamui. Sepa yo quién se acordará de eso. ¿Cómo lo veías? Porque ahora es tan fácil el anime, pero en esos tiempos... Digo, en televisión. Pregúntame en qué canal lo daban. Ni idea. No tenía satélite. Yo tendría cuatro años, cinco años, por ahí. Creo que menos. ¿Tenías satélite en tu caso? No, no. Eso era televisión panameña abierta. Creo que Canal 4 lo daría. Sí, porque era... Bueno, obviamente ahora se identifica más lo que es anime que viene de Japón. Sí, sí. Ok, hay como un gray area últimamente porque hay muchas cosas que no son hechas en Japón. Sí, son hechas en Corea, ¿no? En Corea, inclusive en América, que tienen el feeling de anime. Sí, sí. Pero no son anime. Pero en los tiempos de los ochentas simplemente eran cartoons. Sí. En los setentas y en los ochentas que fue cuando más empezó a agarrar auge en el occidente todas las animaciones que se hacían. Que yo no sabía que, obviamente, Osamu Tezuka, tú sabes que es el gran maestro del manga. Sí, sí. El creador de Astro Boy. Astro Boy, claro. Creo que es Cyborg 007. No me acuerdo cómo era. Eso en esas series es bastante... Que lo hacían en respuesta a los cartoons de Disney. Sí. Como inspiración. Entonces, es como un poquito... Entonces, después ahora están los occidentales tratando de copiarse del anime. Sí. Entonces, es como un círculo que se ha formado. Sí, lo que pasa es que el anime siempre tenía el hecho de que como eran menos frames, o sea, era más barato producir animación japonesa. Sí, todo eso que ahora se burlan, por ejemplo, de Speed Racer, de los encuadres y la falta y los personajes nada más moviendo la boca y eso. Sí, lo que tenía el anime que no tenía, digo, hasta el soldo, que no tenía la animación occidental, sobre todo el cartoon, pues. O sea, eran los storylines. O sea, eran mil veces mejores. O sea, eran más interesantes, más creativos. Trágicos también. Trágicos. Y como les salía más fácil producirlos, producían más. Aparte que la cultura en Japón del anime es prácticamente la cultura del país, pues. Sí, lo agarran de... es importante. Sí. Que no es lo mismo en América. El cartoon era una cosa que nada más los niños veían, pues. Y que gradualmente... ¿Cómo se ha ido como infiltrando en la psiqui de la sociedad? Porque Latinoamérica tiene la particularidad de que todo el anime que se producía en los 70's... Y en los 80's aquí llegaba con el delay ese de 5, 8, 10 años. Sí, lo que pasa es que en América, como querían sindicalizar los... O sea, la serie, pues, el anime, o sea, el cartoon, y en Japón se estilaba hacer runs de 24 capítulos, 12 capítulos. Ellos no tenían cómo... O sea, no lo podían pasar porque ellos necesitaban, creo que eran como 65 capítulos mínimos. En el caso muy particular de Robotech, una de mis mejores cómicas que yo he visto en mi vida. O sea, yo crecí con Robotech. O sea, Robotech era una mezcla de varias series de anime, pero estaban reescritas, o sea, estaban readaptadas para... Que venían de macros. Macros, sí. Super Dimensional Fortress creo que se llamaba. Que ya, obviamente, cuando se hace el... Como el... No un remake, como el repaquetado. Sí, o sea, no solo eran... O sea, estaban reescritas. O sea, estaban reempaquetadas, reescritas, editadas, porque mezclaban tres storylines en una sola para poder cumplir con el sindical. O sea, tener 65 capítulos. Sí, no era... No era, o sea... Y entonces al final uno lo veía todo filtrado, quitaban cosas. Exacto, como verso la transmisión original japonesa. Imagino que la gente se sorprendería como eliminan personajes, cambian nombres, cambian relaciones entre personajes. Exacto. Y lo americanizan más que nada. Sí, sí. Lo cual ahora es impensable. Sí, ahora tú... O sea, algo como eso es sacrilegio. Exacto. Tú no tocas algo que obviamente se ha comprobado que no tiene que hacer nada para ser original. Pero para esos tiempos, o sea, llegaban a los televisores de nosotros, llegaban a nuestras vidas, pero de una manera totalmente diferente. Sí, por ejemplo, o sea... Y con años después. Años de diferencia, claro. O sea, yo me acuerdo... O sea, yo crecí con un festival de robots que no existe en Japón. Y para mí esa era la cómica japonesa. Y de hecho era, digo, era como un... Era como una antología. Una antología, exacto, de series varias, de mecas. De esa, la de Arturo también. Exacto. Que pero... Ese era el contacto que uno tenía. O sea, impensado. O sea, uno no podía imaginarse ver una serie directa de Japón. No tenías cómo tener acceso a ella. Más sin gel. Hoy en día uno puede ver Crunchyroll o demás. Por otros medios menos legales. Y uno ve el Ron original sin censura. O sea, directo de... No, y ni siquiera porque también en Netflix también... Claro, Netflix ahora... Exacto, Netflix ahora que está soltando animes. Y están produciendo animes específicos para Netflix. Pero sí, antes uno... O sea, es que Mazinger. O sea, uno lo tenía que ver en televisión y ya venía masticado, reeditado. Pero aún así, digo, obviamente, digo, no tenía la pureza esa de verlo como... Como el contenido original de Japón. Sí. Pero... No, pero uno lo disfrutaba como... Exacto. Uno lo vivía... Hay que comparar, por ejemplo... Comparar Robotech con G.I.I.O. Que eran relativamente contemporáneos. O sea, el nivel de la historia... O sea, la storyline de Robotech versus G.I.I.O. Era como ver... O sea, dije, Citizen Kane... Y Barney. Y Barney. O sea, totalmente diferente. O sea, ya vio que tú veías... O sea, los personajes vivían disparándose unos a otros. Nadie se moría. O sea, la gana explotó. ¡Uh, explotó! Estoy vivo. No pasó nada. Y cuando tú vienes a Robotech y la gente muriéndose a diastres siniestras... O sea, cuando uno que está niño comienza a entrar en contacto con la muerte, imagínate. O sea, que uno es impensable. Y si menos, si uno no tenía cómo entender eso... Yo no estaba supervisado. O sea, otra de las cómicas que yo veía que no estaba para nada supervisado... Y una cómica que no era para menores de edad... Superagente Cobra. Ajá. O sea, eso. Ahí salía teta de toda vaina. Y yo tendría seis, cinco años. Yo veía eso... ¡Fu! Feliz. Encantado. En los ochentas esa era la ventaja. Porque como lo veían como cartoon... Lo compraban como cartoon. Exacto. Y lo transmitían y ni se daban cuenta de lo que estaban enseñando. Entonces, supongo que suerte para nosotros porque... Porque obviamente no se sentaban a ver el contenido real de las cosas. Y nosotros viendo cosas que... Sí. Storylines y personajes y situaciones que... Prácticamente adultas para adolescentes. Sí, sí, sí. Y no siento que... Es que el target... O sea, el target en Japón no era para menores de edad. Sí, para niños en Japón era el gato cósmico. Ajá, exacto. Doraemon y... Imagínate, el otro que alguien hizo... Hace poco me acordó de los gatos samuráis. En Japón ni siquiera eran samuráis. Eran ninjas. O sea, era todo lo que cambiaban y tampoco formaban parte de... O sea, no sé. Todo venía diferente. Bueno, yo creo que sí eran samuráis. No. Eran ninjas. Porque eran samuráis pizza cats. Sí, pero esos no son los mismos. No, no, no. No. O sea... Yo viéndolo... Sí, pero eso estaba más... O sea, eso era la versión de América. Porque yo lo veía, pero lo dieron en TVN en los 90. Sí, sí. Esa es la versión americana. O sea, masticada de... Y no te da coincidencia también que obviamente digo... Inclusive para las versiones latinas de las series también había otro remasticado. Claro. Porque obviamente en cuestiones de doblaje, en cuestiones de nombres de personajes... Ah, claro. Sí, sí, sí. Había otro cambio adicional. Sí, sí, sí. No te da coincidencia de que todas esas series las cantaba la misma persona en los temas de introducción y de final. Sí, el Capitán Memo. Que ese es otro añadido a Latinoamérica que... Claro, y que el recuerdo de la infancia, esas canciones eran épicas. Estaban muy... Él es que de Chile, ¿no? Chile, sí. Muy buenas canciones. Épicas. Esa parte del éxito de esas cómicas, o sea, parte de la historia y la animación... Que no tiene nada que ver con Japón. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Exacto. O sea, exacto. Nadie... O sea, nadie en Estados Unidos puede comparar las versiones que nosotros veíamos acá en Latinoamérica. Y por la música. O sea, eran los temas de apertura y cierre de las... Es demasiado épicos. Él inclusive vino... Ha hecho conciertos en Panamá y todo, ¿no? Sí, ha exportado Latinoamérica. ¿Tú no fuiste a un concierto a él en una discoteca? Sí, sí. Dos veces. Porque él creo que en una vuelta hizo otro, ¿sabes? Porque no fue nadie y entonces hizo dos veces. ¡Uh! Claro. Cantar esas canciones a todo pulmón. Claro, son canciones... Dime... Se canta la canción y no me tienes que decir cuántos años tienes porque son canciones de una generación bien específica. Sí, sí, sí. Que obviamente ahora... Sí, tienes que haber sido niño de los 80. O sea, tener edad suficiente para acordarte de esas canciones en los 80. Yo creo que si vuelves a ver la serie... Hoy día tendrías que tener de 40 años para arriba. Que yo creo que eso como que se ha perdido. Esos doblajes... Sí. Bueno, ya yo no veo anime pasado por el filtro latinoamericano. Ni siquiera sé si existen. No, pero me refiero a que si volvieras a ver la misma serie en Netflix, probablemente vas a ver la versión japonesa... Exacto, la versión japonesa con el... Con el... ¿Cómo se llama? Subtítulos en español, si acaso. En español, en inglés, con el orden original de capítulos, el mismo flow de capítulos, con los nombres originales, los personajes. Entonces siento como que a veces esa transformación latinoamericana se pierde, ¿no? Las canciones, los nombres. Pero era una época que había que estar ahí, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero hay series en los 80. Los 80 fue una década bien especial del anime. Siento que fue la mejor década, la década más cruda. Sí. Salieron muchas películas, muchas películas fuertes. Sí, sí, claro. Muchas series fuertes. No sé si era como que esa abrasividad que hubo en los 80 en todos los aspectos, en la música, en las películas, en las series. Sí, porque ahora... El anime no se quedó atrás, ¿no? Sí, el anime ahora es medio basurita. A excepción de ciertas sagas que son... En los 80 eran... Incomparables. Era gore, desnudos, o sea, muerte, desajamiento. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo, yo tendría... O sea, la verdad no me acuerdo, pero yo sí era... Tendría unos 12 años, si acaso. Cuando vi Vampire Hunter D, y eso era una asadera de gente y cortes transversales que veías todos los órganos de todos los bichos muertos y había cogederas y toda vaina en esa serie. Era una película, pues. No era una serie, era una película. Obviamente estaban dirigidas a adultos, pero... Claro. Pero hasta para los adultos era de que, ¿qué estoy viendo? Exacto. Animado. Exacto. La otra, no es subcategoría, pero el equivalente a la pornografía en animación, en hentai. O sea, yo me acuerdo cuando yo vi Urosukidoi. Dios mío, ¿qué estoy viendo? O sea, el choque. Y lo vi estando en la escuela. O sea, de verdad, menor de edad. No sé por qué yo estaba viendo eso. Yo no diría que es tan hentai. O sea, es como adulto. 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 Sí, pero también tiene elementos de horror y de... Claro, pero es que, bueno, eso es una clasificación de hentai. Hentai tiene la misma clasificación que el anime, solo que con la perversión, ¿no? Que es lo que significa hentai, por cierto. De todo, pues, la cogera, los monstruos, tentáculos, o sea, es toda vaina. Pero yo no sé por qué yo... Hardcore, hardcore, hardcore. Yo vi un poco también de eso. Yo lo he justificado un poco porque como ya de por sí, si la estajadera y los monstruos y el gore era tan fuerte, a mí el desdudismo y el sexo... Sí, era lo que menos te dejaba en shock. Ajá, versus otro tipo de hentai que es ya más explícito, que es como para eso. Sí, lo que pasa es que, pero eso es... Que es un poquito más simple, pues. Pero eso es más moderno. O sea, la gente de los 80... Es lo mismo que la pornografía de los 80. La pornografía de los 80, 70, tenían historias. O sea, los performers actuaban. O sea, estaba grabada y que en cine. O sea, los directores querían ser directores, pero entonces como no le daban plata, que bueno, vamos a hacer porno. Es que tenían que vender el VHS. Exacto. Entonces, la gente de los 80 era la misma cosa. O sea, tenían storyline. O sea, había algo más allá que simplemente la cogedera. Hoy día sí es todo de rosado. Ahí tú no ves. Entre amarillo... O sea, el cremita y el rosado es todo lo que tú ves. A veces tú ves el frame y no hay más nada más que ese color. Van al grano. Exacto. Pero sí, los 80 fue definitivamente una década bien especial. Que no se ha vuelto a repetir. Por ejemplo, los 90, que es otra cosa totalmente diferente. Pero, como te mencionaba antes, pasa algo interesante. Que las series de los 80 japonesas a nosotros llegaban muchos años después. Sí. Inclusive a los 90. Porque es increíble pensar que, por ejemplo, Dragon Ball... Sí, eso es en los 85. Yo no vi eso en los 85. Yo creo que antes. O 84, por el 83. Exacto. Sí, pero en los 80. La primera... 80, early 80. Exacto. No recuerdo. Era como 83, 82. Realmente 83. Animado, porque me imagino que los mangas son de más atrás. Inclusive... Exacto. El hecho de que acá en Latinoamérica fue que agarró popularidad fue al principio de los 90. Pero eso ya tenía en Japón cancha. No, tenía cancha. Yo me acuerdo que cuando aquí comenzaron a dar Dragon Ball. Cero y el dragón. Cero y el dragón. El nombre niña. Exacto. Yo en un viaje que hice a México... No, perdón. Ese es otro cuento. Alín me... O sea, algún compañero de la escuela me trajo una película de Dragon Ball. Donde ya salía Cell. No, perdón. Freezer. Dragon Ball Z. Ajá, Dragon Ball Z. Y nosotros apenas estábamos empezando a ver Cero y el dragón. Y eso ya era película. Y yo no entendía nada. Porque yo no... O sea, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Goku? ¿Quién es Goku? O sea, yo no tenía ni idea quién era Goku. Porque yo no había ni siquiera empezado a ver Cero y el dragón. Porque tendrían dos o tres capítulos cuando estaban aquí. Y lo curioso, para los que no saben, que cuando salió Dragon Ball, salió como Cero y el dragón. Que obviamente no tiene nada que ver con el nombre original. Exacto. Y los nombres de los personajes no tienen nada que ver con el original. Exacto. O sea, Krillin se llamaba Cachito. Ajá. Vieron como... Estamos hablando antes de Dragon Ball Z, la primera saga de Goku. Ajá. Con Goku, Bulma, Krillin. ¿Cómo que se llama? Que el Lounge y el Maestro Rochi. Con los nombres originales y con el plot original y con todo lo original. Pero eso fue como una echada para atrás que hicieron. Sí, sí. Porque como que... ¿Será que decidieron de que no, vamos a doblarlo bien en México? Sí, es que debe ser que... Exacto. La fuente de donde estaban sacando la... A quien la habían comprado, el enlatado, no se lo tenía bien masticado. Yo estoy agradecido porque yo no quiero ser el latino que... Que el cual era Cero y el dragón y el resto del planeta, Tadis, que Dragon Ball, Dragon Ball. Sí. Que pena, Cero y el dragón. Entonces sacaron esa... Sí, quien carajo era Cero, exacto. Goku era Cero. Imagínate. Vamos a ponerle Cero. ¿What? Sí. Y bueno, tenemos el Goku que obviamente todo el mundo conoce, que es probablemente la saga de anime y manga más famosa de todo el planeta. Sí, sí, sí. Pero aquí en Latinoamérica agarró popularidad en los 90. En los 90, sí. Entonces, Candy Candy, los 70. O sea, toda esa época, todos esos años que tuvo que recurrir para que fuera... Fue doblada a los 70. Probablemente las dieron en varios países porque ese doblaje es bien 70. Probablemente ni siquiera lo hicieron en México, lo hicieron en Chile probablemente. Pero en Latinoamérica agarró popularidad fue a finales de los 80, principios de los 90. O sea, estábamos medio tardecitos. Sí, sí. Aquí las cosas llegaban un poquito con delay. Incluyendo que obviamente es una de las... Probablemente en mi saga de anime está top 3. Probablemente top 2. Top 1 también. Favorita de todos los tiempos que es Cabrillo y Zodiaco. Sí. Sensei ya. Bueno, ese es el comentario que hice de Viaje a México fue con Sensei ya. O sea, cuando aquí estaba empezando a dar Cabrillo y Zodiaco, estaban apenas en... O sea, era el santuario, pero estaban, dije... En el torneo de la primera saga. No habían ni llegado al torneo. No, pero en la primera saga del torneo. Ajá, en la primera saga del torneo. O sea, pero no habían ni siquiera llegado... En Japón. Al principio. No, aquí en Panamá. No habían llegado ni siquiera a la pelea de Seiya con Chiru en el torneo. Cuando yo me fui a México en un viaje con mi familia. Y en la televisión ya estaba peleando yoga con el maestro y toda la verdad. Y yo dije, ¿esto qué? ¿Esto es Cabrillo y Zodiaco? ¿Por qué se ve diferente? O sea, ya de por sí. Inclusive a nivel de Latinoamérica. O sea, había un desfase. De capítulos. O sea, estaba mucho más adelantado en otros países. Sí. Y eso fue lo que me hizo a mí entrar en... O sea, como que entender que, claro, es que esto viene de Japón. Y Japón todavía está mucho más... Cuidado que ya había salido de Ron. Ya no la estaban ni dando en Japón cuando comenzaron a andar aquí en Latinoamérica. Ah, no lo dudes. Porque esa serie... Creo que la pasaron a dar con los 86, 87, por ejemplo. Sí. Y tampoco es que todavía tuvieron tantos episodios. Sí, exacto. Digo, porque ahora estamos tan acostumbrados al Naruto y al One Piece con... Con los miles de episodios, exacto. Creo que Sensei ya nada más se quedó como por 110 episodios. Sí, aparte que todo ese concepto de adaptación de manga a anime, o sea, era bastante foráneo para nosotros en esa época, pues. Nosotros no hacíamos la asociación de que esto... Era un manga, o sea, un dibujo en papel que alguien decidió animar. O sea, que ya después uno cuando comienza a crecer y estar en contacto más con la información, aparece el internet y uno comienza a averiguar cosas. Se comienza a enterar, por ejemplo, en el caso de Caballero Zodiaco, que ni siquiera la serie animada tenía casi muy poco que ver con el manga. Inclusive había sagas completas que no estaban ni siquiera en el manga, que eran hechas exclusivas para el anime. Bueno, eso pasó una vez nada más. Sí. Pero cuando se nos enseña, a mí jamás se me olvida. O sea, lo anunciaron sin bombo ni platino. O sea, vamos a empezar una serie que se llama Caballero del Zodiaco. Y el primer episodio jamás se me olvida que... Yo acostumbraba a mis cartoons y nada fuera de lo normal. Pero en el primer capítulo veo que le cortan la oreja a alguien. Sangre por todos lados. Uf, sí. Y la oreja sigue haciendo como que Twitch. Twitchando del piso. Cero censura. Digo, gracias Telemetro. Sí, sí. Porque... Sí, por suerte nosotros toda esa serie la vimos sin censura. Sí, incluyendo... Bueno, una serie que vamos a hablar ahorita. Después de esto que fue más o menos contemporánea en Panamá. Que fue... Que ganaron popularidad. Que hubieron relaciones lésbicas y Telemetro. Ellos no veían lo que estaban comprando. Porque había muchas cosas que... Ni en Estados Unidos eso tampoco pasaba a la prueba. Los censuraban horribles. Sí, inclusive Dragon Ball aquí la daban sin censura. Es correcto. O sea, sobre todo el héroe y el dragón. No, y Dragon Ball Z. Ajá. Dragon Ball Z, que obviamente, digo, que fue donde agarró la popularidad y que... Sí, ahí fue el shonen de verdad saltó a... Sí, se creció a niveles... La Genki Dama creció a niveles exponenciales. Ajá. En Estados Unidos tenían la... Cuando mataban... Especialmente en la saga de Cell. Ajá. Tenían la costumbre en Estados Unidos de que si Cell mataba a alguien en un helicóptero... Que... Sí, salían de que estamos vivos, estamos vivos. Ajá, salían... Metían un doblaje así bien y que... ¡Estamos bien! Exacto. Para que... Oh, por Dios, no pensaran que... Claro, pero es que eso es lo que yo decía en el tiempo de Yayo. O sea, los Yayo lo más es que se están disparando. O sea, balas, son ejércitos, o sea, soldados. Se están disparando y nadie se muere. Que ni se te ocurra pensar que bailaron a nadie. Exacto. Entonces, ese primer shock de cuando tú comienzas a dar cuenta de que... Hombre, esto es... Si te disparan, te pueden matar. Pueden morir. Y a veces de causas que tú no asociarías con muertes. Sí, en Dragon Ball Z, Cell mató a toda esa gente en Latinoamérica. Y todo el mundo sabía en Latinoamérica que toda esa gente se murió. Sí, sí, sí. Y yo no creo que el mundo se haya acabado en Latinoamérica. No entiendo la censura gringa en ese aspecto. Sí, es que ellos censuran unas vainas y para otras. Entonces, Cabello Zodíaco, digo, lo dieron aquí en Panamá. Lo dieron completo. Lo dieron sin censura. Digo, tampoco es que era la serie más fuerte del mundo. No, claro que no. Pero es que como era violenta, esa censura iba a sí mismito. O sea, sangre, golpes, deformaciones, muerte. Y si me preguntan qué fue lo que hizo que se pusiera tan popular... Es que es una serie buena. Sí. Es buenísima, pero ¿será lo del Zodíaco? En el caso de Cabello Zodíaco... No, de seguro. Ya sé tengo la teoría de que especialmente en la saga de las casas del Zodíaco... Sí, sí, sí. Que todo el mundo decía, es que yo soy cáncer. Y yo soy acuario. Y la gente se agarró de eso, digo, lastimosamente de la gente que cree mucho. Sí, esas son cosas que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que no son tan de horóscopo y astrología, ese tipo de anime no lo ven como algo... O sea, no se identifican. Pero nosotros en Latinoamérica, que somos bien supersticiosos... Y nos aperramos a eso. Y creemos en tonterías. Y uno agarraba a su bando, ¿no? O sea, exacto. Que soy cáncer, tuvieras el caballero de cáncer... Quería que ganara. Quería que ganara. Aunque en mi caso en particular, que soy cáncer, y mi personaje era la persona más foco de todo el... Se llamaba un psicópata. Un psicópata. Pero aún así, yo quería que ganara, porque esa era mi armadura. Máscara de la muerte. Exacto. Esa era mi armadura. Y entonces, claro, uno se identificaba con ciertos personajes. Digo, lo suficiente para que a la hora de que uno decirle que yo quiero tener la armadura, la figura... Tú vas por tu signo. Ah, sí, exacto. Y tú puedes... Te pueden haber gustado toda la saga. Te pueden gustar todos los personajes. Hay armaduras muy pobres. Pero yo no voy a gastar plata en, por ejemplo, Sagitario. Exacto. Que era el personaje principal. La armadura del personaje principal. O sea, la aspiración por el personaje principal. Pero a mí, ahí don qué. Yo no soy Sagitario. Tú eres cáncer. Yo soy cáncer. Exacto. Yo compré mi armadura, mi figura de Bandai, y es de Acuario, Camus. Sí, sí, sí. Yo no iba para ninguna otra armadura. Y a mí me encantaba el personaje de Camus. Me fue bien con el personaje. Exacto. Digo, porque le metían mucha lata a la gente que era de Pisces. Sí. Pisces, Afrodita. Pero a mí me parecía cool Afrodita. A mí me encantaban. Todos los personajes caballeros eran lo máximo. Pero estaba medio desbalanceado porque yo puedo admitir que habían caballeros, de los 12 caballeros, que eran, se llevaban como el premio a hacerlo más épico versus otro tipo de personajes. Claro, digo, tenías a Virgo, Chaka. A Chaka. Tú me metí que es de top 3. Sorry. Sí. Es muy cool. Es a Capricornio Chura. O sea, con Excalibur. Eso era lo máximo, lo siento. Pero no lo puedo comparar, por ejemplo, con Milo, con Scorpio. Ah, Scorpio. Claro. Aguja, Carlata. O sea, todos son cool. Todos son cool. Es que se la que pasa. Pero había algo con Chaka de Virgo que como que... Para mí el menos cool era Leo. Y Aldebaran, Tauron. Aldebaran era lo máximo. Sí, bueno, frente a la sella. Sí, era lo máximo. ¿Quién es la que tú decías que no? ¿Quién no qué? ¿Aries? No. Ah, no, Aries es lo máximo. Pero, digo, pero en la saga La Casa del Sollaco no hizo... No, no hizo nada, pero es que era el porte, pues. Aparte que era el que los ayudaba. ¿Cuáles son los que no te gustaban? Leo. ¿Ayoria? Ayoria. Sí, me parecía como Sonso. Porque era como sella, porque era el que el puño y la bomba basó. Pero él tenía como los stakes más grandes en el plot, porque por el hermano... Claro, porque era el hermano. Pero, no sé, a mí me parecía que era como genérico. Porque es que tenía el mismo diseño que es ella. ¿Y qué opinas de...? Sí, era como totalmente la contraparte. Sí, exacto. Entonces, como que no me hizo click. ¿Y qué opinas de Gemini? O sea, Gemini es lo máximo también. Es como el misterio, ¿no? Ajá, exacto. De llegar a la casa, porque eso casi que era como un videojuego. Sí, sí. Que esa fue, bueno, sin mencionar la saga de las casas del zodiaco que paralizó el país. O sea, la gente estaba viendo más eso que las noticias internacionales. Sí, sí, sí. Y la gente como que te preguntaba, ¿y por dónde vas? Así como que... Sí, aparte que, bueno, lo otro que tenía el... No sé si es por el... La estructura en que estaban construidas las series. Que siempre era de que te pasabas cuatro años en la misma pelea, ¿no? O sea, es que en el capítulo de hoy, el puño que le mete sella a quien sea. O sea, en el siguiente capítulo todavía el puño estaba viajando y así nos íbamos. Y eso pasaba con todo el anime, ¿no? Mientras comentan de lo que están haciendo. Exacto, de la historia de por qué el puño y cómo, no sé qué. Entonces ahí se va una semana y el tipo todavía no le ha... el puño todavía no le ha pegado al otro. Entonces eso te mantenía en asco, te mantenía como esperando. Me encantó. Era lo máximo. O sea, te tenía enganchado porque tú nunca... Mira, yo he visto recientemente Saint Seiya y la primera mitad de la serie original no... Porque a veces uno ve las cosas que uno le cantaba y entonces tú lo ves con otros ojos ahora. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Saint Seiya, los primeros capítulos no llegan tanto a los highs de los capítulos más adelante. Entonces puede que haya como un whiplash a la hora de ver Saint Seiya. Ahora, si tú te metes a Netflix, que está toda la serie y los hovas y las películas... Sí, es que lo que... Exacto, el enganche era... Exacto, es que tú lo veías durante la semana y era la espera. Y de qué iba a pasar. Porque yo no me acordaba que la primera saga de Saint Seiya era Los Caballeros Negros. Yo no me acordaba de esa manera. Y yo viéndolo, yo dije, ¿really? Y como que estaba gallo. Y después venía... Ah, y que las peleas las mías en kilowatts. Sí, el poder, el cosmos. Que no era el cosmos, pues. Porque ellos lo sabían, exacto. ¿Cómo se olvidaron de eso como que después del torneo? Sí, sí. Pero entonces cuando llegan los Caballeros de Plata, ahí como que... Se está poniendo como adictiva la serie. Sí, sí. Está bueno. Y comienza a ver... Exacto, la estructura. El power level. Es lo mismo que pasa con Dragon Ball. O sea, a medida que... Dragon Ball Z. O sea, a medida que comienzas a introducirte el power level y el ceiling de poder, de hasta dónde puedes llegar. Entonces esa... No sé, atrae. Entonces hicieron... Sencillo hizo como un medio rid con la armadura de Sagitario. Ajá. Que decían que era la más importante, la única armadura en la mejor... Entonces como que decidieron que... Hmm, pero los otros 11 signos. Sí. Entonces como que me empezaron a meter como el lore ese de las armaduras de oro. Sí, sí. Y de los signos. Y tú sabías... Cuando ya estabas en los Caballeros de Plata, tú dices que vienen los Caballeros de Oro. Pero yo no sabía nada de la saga de las casas del Zodiaco, del Santuario. Yo no sabía... O sea, no me he preparado. Es que... Es algo que te van como apareciendo. Ajá. Es como por arcs, ¿no? Que van apareciendo. Como que hay un amiguito que te diga que tú ni sabes lo que viene. A mí nadie le decía eso aquí en Panamá. Y que eso fue lo que me pasó con... Precisamente con Caballeros de Oro cuando la vi en México. Que yo dije, espérate. O sea, esto va más allá de lo que yo estaba viendo. Sí, está en escalón de una manera. Y después pasó que en la escuela un amigo me llegó con... O sea, la película de Apolo. De Caballeros de Oro, donde... O sea, fundí que los dioses... O sea, nos saltamos y estamos hablando que todavía estábamos en el Santuario. Empezando. Y ahí yo estaba viendo a Sella peleando con dioses y demás. Y ustedes, ¿esto qué es? Claro, estaba toda en chino. Perdón, en japonés con subtítulo en chino. No entendí nada. Sí. Pero la disfruté como si entendiera todo. Pero para... Tú me preguntas a mí... O sea, el Heideck de Senseya es la saga del Santuario. Sí, exacto. Las casas del Zodíaco. Exacto. O sea, no hay nada... O sea, como... Sí, todo lo que va alrededor del Santuario es lo mejor. El misterio de Géminis, del Patriarca... Porque inclusive... Inclusive las sagas que sacaron después, ya muchos años después... Como los Kambas, que todavía eran con el Santuario. O sea, todavía estamos hablando... Pero parece más como tal continuidad, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es... Pero sí, es... O sea, no es... Es la misma continuidad. Lo que pasa es que es antes. Son 200 años antes de... Porque sale hecho Doko. O sea, salen los mismos... O sea, salen los maestros de los caballeros que uno conoce. Pero creo que... Pero creo que es otra adaptación porque... Sí, es otro. O sea... Porque el autor original del manga... Él hace como unos cuatro años se sentó y dijo, bueno, voy a continuar más allá de Hades. Entonces se sentó a continuar la serie y con Time Travel. Y con más o menos similares y con Viajes al pasado con los caballeros originales. Entonces... Y que el autor ya lo sigue escribiendo. Y están viendo para ver si lo adaptan. Que obviamente la continuidad es... O sea, vamos como a la serie original. Entonces viene lo que tú decías, lo del filler. Que yo no lo veo tanto filler que obviamente es la saga de Asgard. Pero, por ejemplo, esa no existe en el manga. Exacto. Pero... Esa es una de mis favoritas. Lo... En historias posteriores... Ah, sí. Yo lo... Exacto. Lo volvieron a incluir en el canon, ¿no? Sí, sí, sí. En el canon. Ah. 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 Lo incluyeron en el canon. Que... Digo, porque realmente en el anime siempre hay como un estigma con el término ese de filler. O sea, filler viniendo a ser algo que no está originalmente escrito en el manga. Necesitamos hacer tiempo para que... Para que... Exacto. Para alcanzar el manga. Ajá. Porque el manga está... La animación quedó muy cerca con el manga. Entonces necesitamos bullshitear. Entonces a veces sale bien. Sí. Yo siento que fue lo que pasó en Sensei ya. A veces sale mal. Por ejemplo, yo... Bueno, yo no veo Naruto, pero me dice que... Ah, sí. El rey del filler. O sea, dije... Pero capítulos, dije... Decenas de decenas de capítulos inventados. No, son semanas de capítulos que no tienen nada que ver con nada. Que Dragon Ball los tiene, pero Dragon Ball tiene la particularidad de que uno de los mejores capítulos de Dragon Ball filler fue cuando... Es el capítulo que Goku y que aprendió a manejar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Tú le preguntas a los fans de Dragon Ball en internet y dicen que es uno de los mejores capítulos de Dragon Ball. Y era filler. Totalmente inventado. Sí. Entonces enseña la saga de Asgard. A mí me encantó. Es una de mis favoritas. Con Hilda de Polaris. Hilda de Polaris, exacto. Y Siegfried. Entonces era más o menos la misma estructura de las casas del Zodíaco. Dice que Saori, tratando de evitar que se derritan los tempanos de hielo. Sí. Y a mí me gustó. Pero obviamente vino la saga de Poseidón. Poseidón también, con los pilares. Ajá. Y Saori, again, discapacitada. Sí, siempre es la princesa. Hay que salvar a la princesa. Sí. Eso sacan ahora como algo nuevo y novedoso y le caen encima a todo el mundo. No, es que ahora ella pelea. Entonces ahora hay que meterle su rol ahí. Pero tuvo mucho tiempo de sufrida. Oh, sí. Y la música cuando... El lamento ese. El putri del soundtrack. El soundtrack de Sensei. Ella es lo máximo. Y es un estilo... Es una clase aparte. Sí. Y viendo ahora Sensei ya actualmente, ¿por qué tuvimos que aguantar esa canción espantosa de la serie original? Caballeros del Sol. Ni idea. Si ya tenían Pegasus Fantasy ya adaptado a español. Exacto. Y súper bien la canción, como basada en la original japonesa. O sea, ¿por qué tuvimos que aguantar esa canción rara? Que no sé de dónde salió como de España. Eso pareciera, ¿no? O sea, el que lo escuchó sabe a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí. Yo, por mí, cuando vi la serie en Netflix, me pareció un shock ver la serie de la canción Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy, sí. La canción más épica. Sí, a mí me pasó que yo comencé a ver, o sea, obviamente, ya más adulto, que comencé a volver... O sea, sobre todo con los canvas y demás. Que comencé a verla en japonés, con letritas en español o en inglés. Comencé entonces a disfrutar el nombre de los ataques en japonés. Y sobre todo las canciones, pues. Que tristemente me reemplazó, aunque todavía me acuerdo, pues, de los ataques en español. Pero siempre me causaba gracia era el... Como usaban palabras en inglés. Ah, en japonés. Ah, en japonés. Ah, cero. Que cristal, güey. Ajá. Garakshian Explosion. Y yo dije, ¿qué? Puta, pero se me ha pegado esa vaina. O sea, a mí nadie me quita el doblaje mexicano. A mí es un... Sí, para mí sí me lo reemplazó tristemente, porque a mí me encanta el doblaje latinoamericano. Pero a mí no me... Pero no puedo... Cada vez que me acuerdo de un ataque, me acuerdo en inglés, en japonés he hablado mal. Cuando leí que se había muerto el actor que hacía el doblaje de Sella, para mí fue... Damn it. O sea, es la voz de mi niñez, de mi adolescencia. Y en estos días se murió también la voice actress que hacía de China. Ah. La que gritaba, es que a mí cobra. O sea, es que se están... Me están yendo. Entonces, puta, pero gracias a Dios con el... en Petition 4 y un juego de pelea de Sella y buscaron a todas las voces mexicanas originales. Sí. A gritar, a anunciar, o sea, a todas las voces que vaina más épica. Sí, ese es más o menos. Y es... Sobre todo, definitivamente, para fanáticos de cabra suya. Y en español. O sea, para mí es el win más grande del mundo. Sí. Pero entonces, Sella lo da en un tiempo que obviamente había como una pequeña guerra entre Telemetro y TVN. Los dos canales de televisión de ahí quién daba más anime. Y bueno, yo siento que Telemetro tenía el edge porque daban Dragon Ball Z, daban... Obviamente, Cabello Zodíaco, daban Sailor Moon. Ajo. Y Samurai X. Samurai X. Sailor Moon para mí, o sea, fue... O sea, por más girly, por más cosas, para mí me encantaba Sailor Moon. Ay, o sea, no paraba. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Está buenísima. O sea, la Sailor Scout. Y obviamente dije, es ultra, súper popular. Sí, y Sakura Carcaptor. Exacto. Aunque eso fue un poquito después. Sí, pero... O sea, ¿cómo se dice? Sailor Moon fue ahí que como que el... el Magical Girl es el género ese, como que lo disparó y que para todas direcciones y obviamente eso también... Esa era como que la jora que... Pero, por ejemplo, ahora que estamos con todos los temas estos del feminismo y de las historias con los personajes, la heroína y la vaina, y que siempre hay como una pelea de que quieren meterte a las mujeres que son ahora los máximos y los hombres son una mierda. O sea, nosotros disfrutábamos perfectamente de una serie donde todas las heroínas eran mujeres, todas las personas eran mujeres, eran los máximos. No, no todos. No, pero el grueso, el que llevaba la historia, eran mujeres todas. Y uno en ningún momento se ponía... Dije, ay, que son mujeres. Ay, es que son... Bueno, o sea, es la manera de cómo escribían las historias. De hecho, Sailor Moon fue bien progresista porque... Exacto. Que antes estamos hablando de censura. En Sailor Moon hay personajes obviamente lésbicos. Haruka y Michiru, que era el que Sailor Saturno y Sailor Mercurio. No, Mercurio no. Era Saturno y Neptuno. Que son ni que las Sailor, porque estaban las Sailor normal y después creo que el Sailor R o S salieron ni que el resto de las Sailor. Y que de la otra parte de la... Sí, del... Del sistema solar. Que eran ni que más adultas y eso. Entonces salieron una que eran... En Estados Unidos le pusieron que eran primas. Pero... Y obviamente Sailor Saturno era full... No era Sailor Saturno. Yo no me acuerdo de... Hay una que era como bien tomboy. Eso no me voy a acordar. Porque estaba... Una adulta, una niña y había la parejita que era Haruka y Michiru. Y una era como bien tomboy. Y en Estados Unidos... Incluso hasta la cambiaron y dijeron que era hombre. Porque era súper tomboy. Entonces me pareció bien progresista el hecho de que nada más como que se gustaban y andaban, pero nunca hacían como un escándalo con eso. No, no. Y las Sailor Starlight, que eran prácticamente trans, porque eran como un grupo de jóvenes y cuando se transformaban eran mujeres. Exacto. Era obviamente que era un cambio de sexo. Entonces, nadie le metía a mente en Latinoamérica de eso. No hubo protestas. Los padres de familia, ¿qué carajo van a estar sabiendo lo que están viendo sus hijos? Exacto. Ah, comiquita. Pero en Estados Unidos todo eso lo cambiaron. Las Sailor Starlight dijeron que eran otros personajes cuando hacían el cambio de sexo. Dije, no, son otras personas. O sea, como que huyendo como para apagar el fuego, ¿no? Sí. Dijeron que Michiru y Michiru son primas, ellos no se gustan. Sí, porque... O sea, donde los ves, te transforma. En Carcapto Sakura, esta Tomoyo, claro que le gustaba Sakura. Of course. Aunque son las Clamp, ¿no? Como que ellas también son bien relajosas con eso. El hermano de Sakura con el otro. Totalmente. Es un superprogresista y nadie hacía nadie hacía bulla con eso. Y obviamente, digo, Samurai X. Claro. Dije, fue la sensación también. Uf, uf. Sí, Samurai X era... Uf. Ronnie Kenshin. Para mí siempre va a ser Samurai X, lo siento. Sí, Samurai X para mí también. La primera serie de anime en Latinoamérica, una de las primeras series que no doblaban las canciones de la entrada y la salida. Exacto. No las doblaban, las dejaban en japonés. Y eso ya de por sí era como que una novedad. Sí. Porque eso no se estilaba ahora. Digo, lo siguen haciendo. Parece que Naruto en Cartoon Network como que lo doblaban totalmente. No me acuerdo. Yo no la veía en Cartoon Network, así que no sé. Yo sé que daban episodios de eso. Pero, aunque también obviamente vinieron otras series más adelante, pero yo siento que nunca como que llegaron al furor ese de los noventa con la quintupleta como quieras decirle de obviamente Dragon Ball, Samurai X, Cielo Moon. Sí, y siempre están los clásicos que no daban particularmente en televisión abierta pero que uno siempre encontraba la forma de verlos, ¿no? como Cabo Bebop, Evangelion. Sí, ese era, o sea, hubo un momento en que las televisoras dejaron de dar anime. Exacto. O sea, porque antes le decían la famosa Tanda Manga que obviamente manga no tiene nada. Exacto. Tanda Mandapio. Como para el 2000 para adelante dejaron de apostar al anime y no lo daban. Sí, sí. Entonces, si tú querías ver anime tenías que ver Cable. Tú querías ver Inuyasha tenías que ver Cartoon Network. Sí. Si tú querías ver Cabo Bebop, Evangelion tenías que ver Locomotion solo por DirecTV. Ajá, exacto. Bien específico. Entonces, sí, había que perseguirlas. Sí, había que perseguirlas. Y nada más era, bueno, si te gusta, ya sabes dónde buscar. No las daban en televisión. Y después, bueno, con la llegada del internet y la piratería, los fan dubs, los DVX, ahí fue donde hicimos Japai. Totalmente. Yo tuve la suerte de que tenía DirecTV y tenía Locomotion, así que pude ver Evangelion. que también es otra serie de los noventas que yo creo que todavía la gente le está tratando de meter mente para ver si lo terminan de entender. Sí. Porque obviamente no estamos acostumbrados a esos argumentos tan complejos, especialmente con Evangelion. Es súper complejo, exacto. O sea, temas, series pesadas, series que no son agradables. No, O sea, tú no ves Evangelion, por ejemplo, porque me quiero divertir. Ah, no, para nada. Quiero ver algo divertido. Tú vas a ver, a cuestionar, dice que... Sí, la existencia del ser. Todo. Sí. Entonces, digo, obviamente otra particularidad del anime, ¿no? Que esos temas que Cowboy vivo de la cara de adaptar, dije, a la serie de Netflix. Sí, que no la vi porque asumí que iba a estar mala y nadie le gustó tampoco. Así que ni perdí mi tiempo. Y la cancelaron. Sí. Entonces, hay ciertas cosas del anime que no son tan fáciles de adaptar. Sí, no se traducen bien. Sí, Evangelion, en Evangelion hace que en algún momento quisieron hacer la película. No quedó en nada, gracias a Dios. Siempre amenazan con hacerla. Sí, es como una amenaza, exacto. Es como que me estás agrediendo. me estás atacando. Exacto, me estás atacando. Por un tiempo, cuando la anunciaron como Weta Digital, iban a hacer los efectos especiales y yo medio que me emocioné un poquito. Sí. Pero la verdad que en retrospectiva nada que no. Y a veces nos amenazan y nos atacan y lo logran. O sea, Ghost in the Shell. Oh, Dios mío. Buenísima película en los 90. Sí, sí, sí. O sea, bien Cyberpunk, bien tratando temas. Y en la serie de Standard Long Complex en lo máximo. Tratando, muchos años adelantados tratando temas que, Matrix es una película bien novedosa y bien buena y bien hecha, pero... Para el que no ha visto un manga. Exacto. Anime tú puedes detectar 20 cosas que has visto en otras cosas. Sí. Akira, o sea... Exacto. Como película también, o sea, bien influenciable en los cineastas actualmente. Sí, sí. Entonces, pero a veces siempre nos amenazan y es que voy a adaptar esto. Bueno, yo no he visto Alita. Yo tampoco. Está bien el anime, pero no la película. Yo también. Yo he visto la película. Dice que no está tan mala, pero... O sea... Sí, yo no le tengo fe a las películas live action de anime. No le veo necesidad. Tampoco. Entiendo por qué las quieren hacer porque definitivamente cuando tú le muestras serie animada a alguien, al target general, probablemente te digan, eso es comiquita, yo no voy a ver eso. Cuando se la vendes en el filtro live action, probablemente dicen, y hay muchas historias que tú quisieras que más gente la viera. Pero para lo que terminan haciendo, nada que ver. Prefiero que no vean nada. Incluyendo, digo, si nos vamos al anime más contemporáneo, cosas que valen la pena y que resaltar, por ejemplo, Attack on Titan. Uf, claro. Que para mí, digo, creo que está en el top 3 definitivamente de las mejores series de anime. Sí, sí. Que se puede rescatar tantas cosas del anime y ni siquiera por ser anime. Simplemente es porque es una buena historia. Es que eso es lo que pasa. Sí, el anime simplemente es el medio. Es un plus. Y el manga, pues, es el medio. Porque para colmo está bien animado, está bien estructurado, pero es que es épico, es buena. Sí. Tiene nada que ver cómo lo adaptes. Lo han intentado adaptar en Japón. Horrible. No queda bien. Para nada. hay que darle crédito al anime por ser un medio donde de repente hay cosas que no sé, que nada más pueden existir siendo anime. Sí. Sí, sobre todo de, pero series como, por ejemplo, de Rurouni Kenshin, o sea, las películas, live action de Rurouni Kenshin y Samurai X, para mí son las mejores adaptaciones. O sea, porque tienen el feeling, los personajes no están y que están lejos de su contraparte animada. Yo supongo que lo único que raya es que el personaje tiene que ser, definitivamente tiene que ser pelirrojo. Bueno, el personaje es pelirrojo. O sea, en el, y no, y no está mal hecho. O sea, no está mal, eso es lo único que tú podrías decir que como te rayarías desde el Japón antiguo. Exacto. Sí, exacto. O sea, te rompe porque definitivamente no es un, o sea, no es lo que se estila o se estilaría en esa época, pues. Pero, la adaptación está bien lograda, pues, en ese sentido. Versus, por ejemplo, la adaptación que hicieron de Attack on Titan donde todos los personajes eran pelinegros y tú dijiste, pero espérate, guay. Pero foco. Y entonces, y no, y la historia no tenía nada que ver con la, o sea, estaba loosely based, o sea, Attack on Titan. Yo me acuerdo cuando empezaste a salir Attack on Titan, que obviamente otra cosa que lo diferencia es que a diferencia de muchas series japonesas, ellos se toman su tiempo para sacar capítulos y no tienen nada que mostrar. Sí. Puede pasar años, esa serie es del 2012. Sí, Y ahora es que, ahora es del 2022 es que se está empezando a acabar. Por lo menos la adaptación. Que yo veía hay que imágenes en internet y videos y yo veía gente desnuda corriendo por todos lados. Sí. Como gigantes, obviamente el plot tiene que ver con eso y lo explican. Pero yo decía, es que, pero qué es esta, por qué yo tengo que ver esto y yo no sé cómo que terminé viendo Attack on Titan. O sea, me senté a verlo y yo... Y a mí alguien me la recomendó, no sé quién fue. Y desde el, o sea, el primer capítulo que he enganchado. Pero de una manera, o sea, increíble. Sí, o sea, si hay un anime que ver, para gente que no ve anime, es que man, tienes que ver Attack on Titan. Está Crunchyroll, las tiene. Sí, es que tiene todo, tiene todo lo que uno puede esperar de una buena historia. Y si quieren, pero si quieren, quiero ver anime, quiero ver a nivel loco, quiero ver cosas que no he visto, vean Jojo. Oh, claro. Bizarre Adventure, que obviamente son adaptaciones de historias que empezaron desde los 80, así que tienen otro mood, tienen otra estética, otro flow, pero son algunas de las, Jojo es una de las series más populares ahora mismo, especialmente porque en Netflix pueden ver, de hecho, Netflix compró la sexta temporada. Sí. Ajá, de la sexta parte. que es la que están dando. Pero hay una que no tienen, ¿no? Sí, pero esa, es que a veces con cuestión de derechos y eso uno nunca sabe cómo, si la quinta parte no la tienen, pero está en Crunchyroll. Pero la sexta parte que se está estrenando en Japón, ellos compraron los derechos internacionales. Entonces, es una de las series anime obviamente más conocidas, más memeadas de todo el internet. por favor, exacto. si tú ves a un personaje dando buco puñete, ahora, 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 te das cuenta que esa influencia viene de Jojo. Entonces son, para mí, de las que le estoy siguiendo ahora, obviamente es Jojo, Attack on Titan, quiero verla antes de que se acabe. Me faltan unos capítulos. Y más toque, chapa atrás para acordarme. Sí, para acordarse de uno de qué pasó ahí. Y obviamente Demon Slayer, que es una serie tan popular ahora. Sí, Demon Slayer, exacto. Que también está en Netflix, que yo no le tenía mucha fe, pero cuando me sentía a verla, la verdad que es una buena serie. No es la serie más compleja de plot. No, no. Pero creo que es la animación. Sí, es que es bien bonita, exacto. Tiene buen arte de animación. No es el típico dibujo de anime contemporáneo. Sí, que para salir de la línea es bonito, es hermoso. Sí, sí, sí. Sí, tiene su arte, que es lo mismo que tiene Attack on Titan. O sea, Attack on Titan no se ve como el anime contemporáneo. O sea, tiene un arte ahí interesante. Yo creo que se puede recomendar Demon Slayer a alguien que no ve el anime. Claro, claro. Es sencillo, no es, no es un payaso, no es, es bien dramático. Sí, sí. Y no es ni que es filosófica y fume, como muchos animes que nos encantan. Sí, es que es un gusto bien específico. Sí, sí, sí. Ese es, que hasta yo mismo me pregunto, dije, ¿por qué me gustan esto? Exacto. Porque los japoneses cuando quieres se pone ese filosófico y existencial. Dios mío. God damn it. Sí. Pero, y obviamente hay series muy populares como My Hero Academia. Sí. Que no le seguí mucho la línea. Esa yo, yo, desde la última temporada creo que la dejé ahí y no, no he seguido. Y si quieren, dice, ver algo que dije, que por Dios, ¿qué me acabas de hacer? Me estás atacando, vean, ¿cómo se llama esta serie de Netflix? Devilman Crybaby. Devilman Crybaby y no vamos a explicar. Oh my God. No vamos a explicar nada, nada más que son 12 capítulos. Sí, denle en play. Denle en play. Ponele en play. Sí. Que algún día, algún día espero poder recuperarme de ver ese primer capítulo. Wow. Entonces, el futuro del anime, digo, Crunchyroll, hay 8000 series para 8000 gustos. Yo creo que Crunchyroll no la compró Funimation. ¿Quién compró? Eso era, ya comenzaba a llenar un poco. Crunchyroll compró Funimation, o sea que va a tener... Al revés, Funimation compró Crunchyroll. Anyway, pero sí, va a haber como que la cantidad, la calidad del catálogo va a ser, dije, absurda. Sí. Y digo, también a veces en HBO Max y en Netflix están todas las películas de Ghibli. Sí, oh, Ghibli, claro. Y no hemos ni tocado ese tema de Hayao Miyazaki. Sí, las películas ese es otro tema. Y sus amigos directores, que a veces no solo es él. Entonces, sí, esas películas son más hermosas que el soundtrack de esas películas. Y son bien, no son muy complejas, tienen como temas bien contundentes, bien directos, universales. el tema de anime me da para rato. Sobre todo las películas, hay películas que, Dios mío, sobre todo Your Name, sí, hay varias películas. sin poder leer nada, yo jamás pensé que iba a ponerme a llorar tantas veces en una película. Exactamente. Y yo dije, ¿por qué estoy llorando? Y después volví a llorar. Y pasaba algo y volví a llorar. Your Name, creo, creo que ya no está en Netflix, pero creo que la vi en HBO Max. Es que esa es la vaina a veces con la distribución. Sí. O sea, desaparecen en unos lugares y aparecen en otros y la verdad es que si el anime da para tanto que hay gusto para cualquier persona. O sea, lo que tú busques es esta. Sí. Y bueno, les recomiendo todo ese poco de series y también que vean, echen para atrás si pueden ver. Si no han visto Sensei ya, digo, Suso, no saben lo que se le espera. Sí, sí, son series, Sensei ya, Dragon Ball, son series que si tienen hijos vale la pena y montárselas a sus hijos. eso es parte de la formación. O sea, así mismo con los videojuegos y echar para atrás. Exacto. Para que sean mejores personas. A ponerlos de que sentarlos a ver Disney Channel y para adelante, ¿no? Orochukidoyi y todo. Ajá, exacto. Denle play a Orochukidoyi y se van. Ajá, o sea, tú tienes un hijo de 6, 7 años, pon Devilman, lo sientas a ver Devilman y te vas y después te preguntas por qué tu hijo está en prisión 20 años. Exacto. O por qué mató a 20 personas. Sí. Así que bueno, ojalá pudieran ver, hacer su criterio en estas series que están en tantas plataformas y en el próximo capítulo vamos a tener un tema bien interesante para hablar de cierta película tan esperada que ojalá esté buena. Tengo la fe de que va a estar buena. No, no tienes mucha... No, voy, estoy tratando de bajarme mis expectativas. En serio, yo estoy tan hypeado que voy a ver un estrellón. Sí, es que eso es lo que tengo miedo, de estrellarme contra el muro de la expectativa. Los X-Men saltando en un portal al final de la película me van a dar algo. Quise la vaina, por eso que no quiero que hypearme, pero bueno. Sí, lo sé, qué estrellón. Y bueno, en el próximo capítulo les vamos a contar para ver cómo nos fue con esta película de Doctor Strange. Así que bueno, acuídense, soy Jaime Oregara y yo Joaquín de Rook. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!